Muy buenas a todos, roleros y roleras. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y 2023 ya le queda más bien Pocky. Y siempre se habla, al final de cada año, cuál ha sido el God All Game of the Year. El mejor juego del año. Bueno, pero poco se habla de los peores juegos del año. Y este año hemos tenido unos cuantos. Unos cuantitos. Así que vamos a ver. Esto es opinión personal. Como siempre digo, las opiniones, cada uno tiene la suya. Y gustos, culos. Cada uno tiene el suyo. Así que yo voy a dejaros una lista de 7 juegos que para mí han sido los peores del año. Normalmente ya sabéis que no hago las listas por orden. Simplemente las hago y punto. Aquí están colocados por orden. O sea, del séptimo al primero. Del séptimo es el que considero que, bueno, no ha estado tan mal. Y el primero siendo una vergüenza nefasto que debería haberse quedado en el tintero o simplemente no haber visto la luz jamás. Así que vamos allá. Pero antes recordarte que aquí... Perdón. Aquí tienes un sorteo activo que termina el día 20 de diciembre. Donde sortearemos unas cuantas keys de Steam. Por si te quieres apuntar y quieres participar. Es gratis. Así que, pues... ¿Qué más quieres? Coño, qué gratis. Pero también te digo, la caja de comentarios abajo está abierta para todo el mundo. Así que déjame saber cuál ha sido tu... ¿Cómo lo podemos llamar? Si uno es Game of the Year... Bueno, pues el fail del año. O sea, el fail of the year. Ah, vale. Vamos allá. Y arrancamos la lista con el séptimo puesto. Se lo lleva Forspoken. Nos prometían un mundo súper mágico. Súper grande. Súper dinámico. No te ibas a aburrir. Siempre ibas a tener algo que hacer. Y en realidad nos llegó un juego que, bueno, aparte de todos los problemas de rendimiento que arrastraba. Era bastante aburrido, monótono. Sí que es cierto que tiene muchas magias, pero la jugabilidad a las pocas horas se volvía monótona, aburrida. Y ya explorar el mundo tampoco te llamaba nada. Pero he de decir que a pesar de haber sido uno de los fails del año, también bastante grande porque se le dio mucha bola, es el puesto número 7. Así que es de los peores el menos. Bueno, continuamos con el puesto número 6. Y tenemos Redfall. Bueno, tampoco está tan mal a día de hoy. Obviamente, ya la gente se ha olvidado. Nos prometían un Looter Shooter. Yo cuando me dicen Looter Shooter, me imagino pues algo tipo Borderlands, que me lo voy a pasar teta y va a ser eso apoteosis total. Pero con Redfall eso no fue así. Nos prometían un Looter Shooter, supervivencia a mundo abierto, vampiros. Y al final lo que nos llegó fue un juego incompleto, totalmente a medio hacer. Problemas de rendimiento, problemas con los controles, las IAs de los enemigos que literalmente en algunos momentos ni existían. A pesar de todo esto, la jugabilidad no era tan mala. Me refiero a la diversión. Bueno, te podías llegar a divertir, pero te aburrías al rato, te ponías delante de los enemigos y ni siquiera te veían. O sea, al final el reto del juego era casi nulo. Pero aún así, bueno, a día de hoy lo podéis jugar medianamente decente. Ya está bastante parcheado, pero ya se ha olvidado todo el mundo. Redfall, puesto número 6, tampoco estaba tan mal. En el puesto número 5 tenemos un juego que, a pesar de no haber sido muy sonado, la gente amante de Silent Hill sabrá de qué estoy hablando. Y tenemos Stray Souls, un juego que solo con verlo se nota que bebe mucho de Silent Hill y eso es precisamente lo que prometían, llenar el hueco que nos dejó PT, podríamos decir. Un juego que fue creado en Unreal Engine 5 y esto demuestra que el motor gráfico no lo es todo. La trama era casi inexistente, muy difícil de seguir, los controles mega caóticos, teniendo que hacer ciertas acciones, por ejemplo, como esquivar, que rueda y el rodado es muy horrible, pero lo tenías que hacer pulsando el R3, o sea, horrible. Y el problema de todo esto es que encima no podías cambiar los controles. No había ninguna manera de cambiar los controles. Aparte, los enemigos, las sillas, todo horrible, mal. Bueno, una catastrofe. En el puesto 4 no hemos subido al podio todavía. Y en el puesto número 4 tenemos, yo lo siento mucho, alguien se sentirá ofendido, Call of Duty Modern Warfare 3. ¡Ah! ¿Qué decir? De los Call of Duty normalmente suelen tener muy buenas críticas, pero este Call of Duty se ha llevado golpes por todos lados. Lo que en principio iba a ser un DLC o una expansión, ha tenido un desarrollo de unos 16 meses aproximadamente, año y medio. Y bueno, quisieron hacer una campaña. La campaña es cortísima, la gente se ha quejado de que es muy corta, de que no vale la pena, estamos hablando de un juego que vale 80 euros. Y la gente que lo ha jugado, si realmente no quiere defender el hecho de haberse gastado 80 euros, realmente me dará la razón de que posiblemente sea uno de los peores Call of Duty que ha salido en los últimos años. Porque seamos sinceros, un multijugador por 80 euros, yo creo que nadie necesita pagarlos. Y arrancamos, nos subimos al podio y en el puesto número 3 tenemos Gollum. O Gollum. Bueno, ¿qué decir de Gollum? Yo fui uno de los masoquistas que llegó a pasarse este juego, lo terminé entero, de hecho tenéis un vídeo en el canal, es horrible, horrible. Pero no horrible la jugabilidad, no, es horrible el juego. Gráficamente, físicamente, mentalmente, a nivel de mecánica, todo es horrible en este juego. Bueno, todo no. Cuando te lo terminas, el juego se acaba y los créditos, he de decir que son bastante bonitos. El segundo puesto se lo lleva School Island Rise of the Khan. Un juego basado en teoría en King Kong. No en King Kong, sino más bien en Mini Kong. Gráficamente, es un juego muy feo. El combate es horrible. Aparte de que es muy repetitivo, muy simple. Los enemigos son cuatro mal contados. Básicamente, el juego se basa en el combate y en la exploración. Ninguno de los dos existe de manera satisfactoria. Y evidentemente, el puesto número uno, ya deberíais saber cuál es. The Day Before. The Day Before, yo creo que podríamos ponerle la corona al peor. Peor juego del año o de la década. Sabría yo qué corona ponerle, porque se puede llevar las dos perfectamente. The Day Before, un juego que prometía mogollón. Los primeros tráiler, bueno, era aquello, era un orgasmo visual. Gráficamente, mecánicamente. Bueno, prometían el dorado. ¿Y qué llegó? Pues el dorado se le fue el color dorado y nos llegó una mierda envuelta en papel de plata. Cuando ha salido este juego, precisamente este mes, ha tenido, pues quizás, es el juego peor valorado de todo Steam. Problemas a nivel mecánico, problemas a nivel visual, un downgrade que no tiene ni nombre. Tal será el problema con este juego, que no se puede comprar en Steam. Directamente ha desaparecido de la compra. Y los responsables, los directores del juego, han hecho bomba de humo. Han desaparecido. Se han fundido con la fuerza que lo haya comprado. Algunas sí que se han devuelto. Algunas compras sí que han llegado a ser devueltas. Pero, por ejemplo, para aquellos que lo compraron en páginas de Kiss, pues, evidentemente, Steam te va a decir que no te devuelve el dinero. Así que, 100%, The Day Before es el peor juego del año 2023. Así que, nada, ya sabéis, tened cuidado con The Day Before. Y espero leer tu opinión. Ya sabes que me encanta saber vuestra opinión. En la caja de comentarios podéis dejar cuál es vuestro peor juego del año. Porque sí, todos podemos hacer un recuento de los mejores juegos del año. Pero, ¿qué pasa con los peores juegos del año? Así que, déjame en los comentarios cuál es tu peor juego del año. Espero que te haya gustado el vídeo. Like si te ha gustado. Suscríbete para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Y, sobre todo, espero que te hayas reído un poco. Y no dejes comentarios de ¿Por qué este juego no es una mierda? Porque estarás dando por sentado que sí, en realidad, te cabreas por haber pagado por una mierda.